Diego Díaz es un joven de 23 años, vecino del Carmen de Cajón. Él fue elegido por la Federación Mundial de Taekwondo para participar en un campeonato mundial de esta disciplina que se lleva a cabo del 1 de noviembre hasta el 14 de noviembre en Corea del Sur. Esta gira es sobre un programa de Taekwondo Gon especializado en formas y combate donde se da una capacitación a diferentes profesores a nivel mundial en este caso a nosotros, a la Universidad de Costa Rica y el interés de nosotros es reforzar y ampliar los conocimientos tanto en la parte del combate como de punza, de formas, que es el Taekwondo para lograr nuestro conocimiento personal, profesional y a nivel país también. Cabe destacar que es la primera delegación costarricense que asiste a este complejo deportivo a capacitarse desde su inauguración en el 2014 y se especializa en la práctica del deporte en la formación de atletas y entrenadores. Espero ampliar mis conocimientos, tratar de sacar provecho al máximo de los maestros que nos van a estar dando la capacitación, pues ellos son expertos y profesionales en lo que es el Taekwondo y pues que más aquí en la zona del Taekwondo, que es Corea y pues la verdad, esperando sacar el máximo provecho posible. Diego también tiene una historia de admirar en el Taekwondo. Inició con una beca en la Academia P.O. Wong en Pérez Celedón, oportunidad que le sirvió para dejar el camino de las drogas y retomar sus estudios en educación física. Diego sería el primer generaleño en lograr un pase a esta universidad. Su objetivo será dejar muy alto el nombre del cantón y de todo el país.